Voy a conectar, enemigo listado a 25 grados Charlie controlado Takov, enviadme un avión a la luna Correta sentinela lista para atacar Perdemos A Perdemos E ¡Atención! Ataque con naval en caminata Perdemos C Hemos perdido a Charlie Avión espía enemigo en camino Tomamos Charlie Perdemos B Autorizo misión con avión espía Avión de contraespío